De acuerdo con los estudios más recientes evaluados por la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, IPBES, un millón de especies está en peligro de extinción a consecuencia de que tres cuartas partes de la superficie terrestre y dos tercios de los mares han sido severamente modificados. Más del 40% de las especies de anfibios, casi el 33% de los corales que forman arrecifes, más de un tercio de todos los mamíferos marinos y al menos 10% de las especies de insectos están amenazados. Estamos en la peor crisis de biodiversidad desde que el ser humano habita el planeta Tierra. En las últimas décadas la desaparición de especies, la extinción, la transformación que se ha hecho del planeta ha sido sin precedentes y todo esto es resultado de la actividad humana. Pero la pérdida de biodiversidad no es algo que afecte exclusivamente y de manera aislada a plantas y animales. Perder biodiversidad nos impacta porque afecta el agua que bebemos, los alimentos que comemos, el suelo donde habitamos y el aire que respiramos. Así que desde los años 90 ha habido esfuerzos por establecer acuerdos globales para frenar esta pérdida de la biodiversidad. Sin embargo, hasta ahora ninguna de las metas se ha cumplido. Estamos fallando en la manera de articular y de bajar lo que se negocia a nivel internacional a acciones concretas a nivel nacional. Ningún país pudo detener la pérdida de la biodiversidad. Estamos cerrando este capítulo con resultados muy malos y se está abriendo uno nuevo para esta década. Ese nuevo capítulo tiene nombre El Marco de Biodiversidad Post-2020, un nuevo acuerdo mundial que busca detener la desaparición de hábitats y especies. Para muchos, es la última gran oportunidad para salvar lo que nos queda. Es un nuevo proceso de negociación de cómo vamos a definir indicadores, monitoreo, medios de implementación para unas nuevas metas. El punto más álgido de estas negociaciones ocurrirá en unos meses en China y en ellas América Latina y el Caribe está teniendo un papel muy activo debido a que se trata de la región con mayor biodiversidad del mundo, pero también por su interés en que haya una distribución equitativa de los beneficios que resultan de los recursos genéticos. Históricamente, justo países más desarrollados han aprovechado estos recursos genéticos que existen en el Global South, como mencionabas, o en países todavía en desarrollo. Se apropian de este material genético y todos los beneficios de su uso, que ya es beneficios para muchas veces para el sector privado, no se comparten, no se destinan a las comunidades de origen. Y esto es particularmente grave porque muchos de estos recursos genéticos están bajo el cuidado de nuestros pueblos indígenas y de nuestras comunidades locales. Una empresa, por ejemplo, farmacéutica, hace una bioprospección, le llevarían millones de dólares y unos tres o cuatro años encontrar algunos recursos útiles. En cambio, si va y le pregunta a las personas de la comunidad, le llevaría menos de dos meses, ¿no? Entonces, ese conocimiento también tiene valor y primero tiene que ser respetado y también debe dárselos esa potestad para decir si los compartimos o no los compartimos. En pocas palabras, es digno a la biopiratería, ¿sí? O sea, si hay una utilización que se hace de los recursos genéticos, en primer lugar tiene que haber un acceso legal a ellos por parte del país de origen. Y si este recurso además tiene un conocimiento tradicional asociado a alguna comunidad de seres humanos, necesita tener el consentimiento informado previo de esa comunidad que da permiso que se utilice y tienen que haber términos mutuamente acordados. El tema de los recursos genéticos y de los derechos de los pueblos indígenas para su conservación se vuelve problemático en las negociaciones internacionales porque confronta a dos tipos de conocimiento, el occidental y el tradicional. Desafortunadamente, a veces la academia, incluso muchos actores políticos, sobre todo del norte global, no quieren reconocer, ¿no? Dicen, bueno, hemos tenido casos incluso de comentarios terribles en las negociaciones donde países han dicho, bueno, ¿qué hacen los indígenas hablando de recursos genéticos? Y pues si se le ha contestado, pues nosotros los domesticamos. No tenemos microscopios o sistemas de barrido y todo, pero los domesticamos. Y los indígenas sabemos de recursos genéticos. En medio de esta discusión ha surgido otro punto de desencuentro relacionado con la información digital sobre secuencias. Todos los días investigadores de todo el mundo secuencian recursos genéticos de especies biológicas y las suben a Internet. Así que la pregunta que muchos se hacen es, ¿tienen derecho de hacerlas públicas? Tienes grupos de países que dicen, no, de ninguna manera. Lo que está disponible en la nube es de libre acceso y no tenemos por qué pagar nada. Esa es la posición de los países altamente desarrollados que dicen, no nos importa, ya está en la nube, es de libre acceso. Entonces, ahí es donde está ahorita el ajo y esta discusión profunda de si se debe o no se debe de regular lo que ya está en la nube y que todos los días hay más y más secuencias que se están subiendo. Por eso es que las secuencias genéticas digitales es uno de los temas medulares en estas negociaciones, porque no parece haber consenso. Por un lado, no es justo que sea un mal uso de esta información si no fue adquirida de manera legal, pero por otro lado, no podemos detener el avance de la ciencia ni la investigación. Hoy día no tendríamos las vacunas para el COVID si no se hubiese obtenido acceso a estas secuencias digitales a través del Internet. Es una navaja de dos tines. Estamos a punto de iniciar un nuevo capítulo en los acuerdos internacionales para conservar nuestra biodiversidad. Y tal como ocurre en otros temas, la ciudadanía tiene un rol crucial para que estos acuerdos que hagan los países esta vez realmente se cumplan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!